Tras denuncias de la sección sindical de CGT, la inspección de trabajo, por un lado, levanta acta de infracción grave contra UIMA por incumplir el convenio colectivo y el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la modificación de turnos y horarios del delegado sindical de CGT en la empresa. Por otro lado, y según el sindicato, se observa la falta de una evaluación de riesgos laborales rigurosa respecto al aumento y la distribución de cargas de trabajo en la empresa, haciendo hincapié en que la última evaluación de riesgos en UIMA-C data de 2016. En el acta de infracción, argumenta el inspector actuante que cualquier modificación de turnos y horarios se tiene que entregar por escrito y con un plazo de preaviso previo de 15 días. En materia de prevención de riesgos laborales, la inspección de trabajo da un plazo de dos meses para que esté realizada una evaluación de riesgos actualizada a la realidad de la empresa en 2021. Gracias. Gracias.